Guadir, Guadir, estás frente a la mujer que entiendo es la mamá de tu hija, porque finalmente tú has firmado una niña. ¿Tú tienes una relación, un vínculo con tu hija de 8 años? Sí, tengo una relación. ¿Tú la quieres? Sí, yo la quiero. Sí, la quieres. Por eso estoy quebrada de repente, ¿no? Porque estoy pasando muchas cosas en serio. Cuéntame qué ha pasado. Con mi familia. Por ejemplo, como porque tenía problemas, fue a mi casa, todo se portaba mal, en serio. Cuéntame, ¿me puedes contar para poder entenderte? ¿Por qué? ¿Por qué me dices por dentro estoy quebrado? ¿Qué es lo que guardas? Como digo, por ejemplo, cuando lo conocí a ella, yo era tranquilo, tranquilazo. Confiada en ella, sí, la invité a salir, todo bacán, íbamos allá. Y después, un día de tanta confianza, digo, pucha, que lo doy. Bueno, todavía estábamos saliendo, esas cosas, no estamos recién enamorados. Pucha, y un día, por ejemplo, vamos a la bicoteca, no importa, digo, bacán, y ya te recoges, esas cosas, y después me dicen, no, y no, y el otro día lo encuentro así mareada, y pucha, que lo encuentro con un chupetón, entonces, de ahí, como digo, de ahí me quebró, de ahí me quebró todo, en serio, dejé de ser la persona tranquila, y de ahí sí estuve con ella, todas esas cosas, solo dije, vamos a estar por eso. Y bueno, nos cuidamos, salió la, mi hija mayor, las... Tú lo que me estás diciendo es que al inicio la amaste con todo tu corazón, hasta que una, digamos... Estaba, pero al inicio, como digo, toda persona tiene esa impresión, ¿no? Claro. Pucha, bacán, como el vi tranquilita, venía todavía de provincia, yo también, recién chivolo, tú ya, pucha, dije, estará tranquila, pero después me enteré todo, cuando vino todo eso. ¿Y sentiste que te decepcionó? Me decepcionó, me... ¿Cómo iba y me malogró ella? Pues ya no fui el... El... Persona, porque de... Cuando era ya joven, ¿no? Cuando era antes que conozca ella. ¿Qué sientes que ella mató como, no sé, tu inocencia? ¿Sí sientes eso? ¿Y en qué te convirtió? En la persona fría, ¿no? Y ya, pues... Como digo, tranquila, tranquila, y que ahí sí, como de ahí sí, ya estábamos con ella, tuve el ejito ahí, si, como digo, decirle, si de fiel por él. Después ya tuve una relación... Que ella me lo mató la relación en serio. Ah, por ejemplo, déjame ver, él es el, como digo, como le puedo decir, es el causante que me dijo, ¿sabes qué? No lo f*** a mi mujer, no sé, mucha cosa, ¿sabes qué? Tu hija, todo eso, me lo besaba con mi hija. Y por eso yo un día lo hablo, ¿no? Lo digo, ¿sabes qué? Magre, ¿qué está pasando con mi hija? Le digo, yo le digo, ¿qué pasa con mi hija? Y él le digo, ¿no estás tu marido escuchando, no? No, me dice. Ah, ya, ¿qué haces ahorita? Nada, me estás ahora sí. Me voy a un rato en mi cuarto, como así, como de f***. Ya vino, yo le dije, no voy a venir, seguro. Y veo, de repente ya estoy abajo en tu cuarto. Y fui, después ya pasó lo que pasó, ¿no? Y después, de tiempo, me entero que estás embarazada. Me dice, escucha, qué bien. Dame un segundo. Dame un segundo para conocer a Denver. Vamos a conocer a Denver. Bienvenido, Denver, adelante, por favor. Hola, Denver, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. ¿Ustedes ya se conocen? No, no. Ah, ¿primera vez que se ven las caras? Sí. No te puedo creer. A ver, siéntate, por favor. Bien, gracias. Te lo presento. Gualdir, Gualdir, Denver. ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna, no sé, discusión a través de...? No, por mensajes nomás. Por mensajes, ¿sí? A mí me decía, mano, tranquilo, no te falta el respeto ni a ti ni a tu mujer, no le escribo nada. ¿Te enamoraste de Gualdir? En el momento sí. Cuando han sido jóvenes, sí. ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré, sí. ¿Y te enamoraste de Denver? No. ¿De Denver, no? No. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo, como te digo, cuando yo me metí era bonito, así, nada que ver. Yo le dije que tengo una hija, sí. Estoy separada del papá de mi hija. Yo le conté todos mis problemas que tenía. Y entonces que el problema empezaba por ahí, ¿no? Eso es mentira. No, no es mentira. No es mentira lo que yo te estoy diciendo. ¿Te metiste conmigo por mi dinero? ¿No le amenazabas de mi hija? ¿Por esa vez te he metido? Haz que por su dinero. ¿Qué tienes? Dime, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Pero dime, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Plata? ¿Plata tienes? Ni mierda tienes. ¿Qué es lo que tienes? Dime. Tú hablas mal. ¿Por qué te he chocado esto a mi hija? ¿Por qué te he chocado esto a mi hija? Dímelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me dejo en día por mi hija. Yo tengo que luchar por mi hija. Ya. Ya.